Si sione súper bien en Amazon, pues hoy revisamos con alguien que lo consiguió, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 452. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender, y claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto?, que le gusta, que le apasiona, y a través, pues, ya saben, de mucha experiencia, innovación, alias estratégicas, planificación, inversión, en fin, muchísimas cosas la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata, este video podcast en el cual sacamos contenido de valor empoderando, acompañando a aquellos emprendedores, pequeños negocios en salir adelante, que a veces no siempre. Es fácil, que sí se puede, sí, pero con muchas cosas como las que hemos mencionado el día de hoy. Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 16 de junio del 2020, ¿cómo pasa el tiempo? En todo caso, hoy queremos dedicar el podcast a todos aquellos amantes de la lectura, a aquellas personas que les encanta escribir, y que posiblemente se hayan planteado sacar un libro, y ¿por qué no un libro digital, un e-book? ¿Por qué? Porque el invitado de hoy es experto en esa área, ya lo vamos a dar el paso, pero en todo caso, estar hasta el final. A todos aquellos amantes de la escritura, a aquellas personas que disfrutan de los e-books, pues hoy lo vamos a revisar, cómo estar en la primera posición dentro de Amazon. Son retos muy interesantes, que lo vamos a ver con nuestro experto el día de hoy. Pero en todo caso, ya saben, invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder ver cursos online para poder emprender. ¿Quieres lanzar un negocio, un emprendimiento online? Lo tienes. ¿Quieres hacer una campaña en Facebook? También lo tienes. ¿Cómo crear una página web? ¿Cómo entender las diferentes estrategias de marketing digital que puedes implementar? Echarle un vistazo. Y en lo particular, el curso de crear emprendimientos online está fabuloso. Ya saben que a lo largo de 10 clases van a poder entender, son las guías prácticas, la ruta que deberían tomar todas las empresas para lanzar un nuevo emprendimiento online. Que hoy por hoy, diría yo que es una nueva forma de monetizar, muy válida. Y en todo caso, bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestro entrevistado el día de hoy. Hoy tengo el gusto y el placer de entrevistar a un maravilloso español del otro lado, en el otro continente, pues a Nacho Caballero. Hola Nacho, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Buenas tardes Katia, buenos días para vosotros y encantado de estar aquí contigo. Claro, claro que sí. Más bien a ti, pues muchísimas gracias. Siempre estamos así a tope con todas las cosas en el tiempo y te has dado un espacio para compartir con la audiencia. En todo caso, mi querido Nacho, hemos hecho un preámbulo un poco de cuáles son tus fortalezas, pero qué mejor que tú nos comentes quién es Nacho Caballero y a qué te dedicas. Bueno, pues yo lo que me dedico es a contar historias, a contar historias tanto propias como ajenas, ¿no? La vida de mis clientes es la materia prima con la que yo trabajo y puede ser para una persona particular que tiene la necesidad de contar su historia, que puede ser en diferentes ámbitos. Por ejemplo, puede haber CEOs de empresa que necesiten un discurso para su empresa y me piden ayuda para sacar cuál es la historia, cuál es el sentido de su propia vida en relación a su trabajo y luego también hago storytelling para diferentes marcas que me piden un poco lo mismo, ¿no? Conocer cuál es la historia de la marca y darle un sentido. Y para hacerlo bien, lo mejor es intentar ser ejemplo de aquello que intentas vender a tus clientes, ¿no? Y aplico el storytelling también para, como se suele decir, la realidad no es como es, sino como te la cuentas. Y es a lo que yo me dedico también conmigo, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Cada vez yo veo que tiene mucho más impacto el saber contar historias del storytelling. Y aquí haciendo un breve, yo admiro mucho a toda la industria de Disney, por ejemplo, que cómo es impresionante cómo se capturan, pero masas completas de gente apasionada, porque está detrás de una historia que contar, ¿no? Entonces, cuando los negocios, y tú bien lo has mencionado, incluso CEOs, marcas, que de pronto antes solo se enfocaban en plasmar el tema de la marca y todo, pero no saberlo contar en historias haría un gran cambio en aquellas empresas que sí lo saben hacer a través de contar historias y enganchar a esa comunidad y seguidores a aquellas empresas que no. En todo caso, y claro, y lo has aplicado también en tu forma de proyectarte, ¿no? Así que, muy seguramente esta experiencia, que seguramente ya te emplazaremos en otro episodio del podcast, a que hablemos netamente de storytelling, que es algo apasionante. Quisiera que nos compartas un poco cómo fue esta travesía por lanzar este e-book en Amazon y en el cual tú has tenido bastante éxito. Bueno, pues mira, es el tercer libro en tres años, Katia, y digamos que la frontera, en el libro hablo de que estamos asistiendo al fin de los intermediarios. Y esto quiere decir que en muchas industrias ha pasado en la música, ahora los cantantes desde hace mucho, y lo hemos visto en la cuarentena o en el confinamiento en diferentes países, hacen las canciones en su casa, pero eso ocurre desde hace mucho. Publican sus discos cuando quieren, controlan ellos las canciones, hacen sus giras y ganan dinero con los conciertos, ¿no? Claro. Y creo que en el mundo del cine, en los Oscars del año que viene, va a haber películas que nos han estrenado en salas comerciales por razones obvias, ¿no? Por fuerza mayor. Pero yo creo que también ahí llegará un momento en el que veamos el cine en casa de forma opcional, aunque sea por 25 dólares o por 25 euros, ¿no? Aparte de poder ir a la sala de cine simultáneamente. En el mundo editorial, eso es una asignatura que todavía está pendiente. Creo que hay muchos intermediarios que ponen muchas dificultades entre el escritor y el lector. Y al final el escritor depende de la editorial, por supuesto, pero mi experiencia es que suele ser el que menos pinta en todo esto. Entonces, publicar con Amazon es como una emancipación, es una reivindicación del trabajo que hace el lector, o sea, perdón, el escritor, que es el protagonista del producto. Claro. Y en el que, bueno, Amazon tiene su lado oscuro, por supuesto, pero por decírtelo claramente, un 70% de lo que yo vendo al final es para mí que he creado el libro, ¿no? Y te conviertes un poco en todo, te conviertes en editor, te conviertes en distribuidor, te conviertes, eres el todo de tu libro y tienes el control absoluto. Es una experiencia que recomienda a todo el mundo. En todo caso, así como lo pintas, claro, el emprendedor ya viene a ser un nuevo emprendedor que no solo tiene que ser experto en la parte de redactar su libro y apasionado sobre el tema que va a lanzar, sino también ya manejar diferentes componentes como tú bien las has manejado, ¿no? El precio, la logística, todo lo que tenga que ver con la comercialización del libro. Apoyándose, y ahí nos comentarás un poco, ¿cuáles serían ventajas o desventajas de hacerlo desde Amazon? Pues mira, a ver, en el mundo editorial está lleno de buenos profesionales y si echas de menos, pues un corrector, un editor que te ayude a corregir el libro, el tema ortográfico, ortotipográfico sobre todo, pero bueno, siempre es verdad que puedes recurrir a gente que te rodea, que se le dé bien ese tema y te puede echar una mano en ese sentido. Es agotador sobre todo si no sabes cómo se hace o cuando lo haces la primera vez, pero si ya conoces a una persona que te puede guiar en el proceso y demás, es bastante más sencillo. Luego, las ventajas que yo le veo al tema de publicar con Amazon, como te digo, es que tienes todo el control, tienes el control sobre el precio. Tú puedes establecer guías en los que lo puedes promocionar de forma gratuita, por ejemplo, los domingos es muy buen día para que el libro al principio despegue y tenga muchos lectores y por lo tanto muchas reseñas al comienzo, porque aquí viene otra parte y es que Amazon es como Google, es un algoritmo y durante el primer mes te va a hacer mucho caso y tienes que estudiar muy bien las palabras clave que utilizas para posicionar y la categoría en la que colocas tu libro. Hay todo un estudio de SEO que va vinculado al libro y que es determinante para que, sobre todo al principio, haya buenas reseñas. Bueno, lo de buenas reseñas no te lo garantiza nadie, pero que la gente te haga reseñas. Acudir a ese círculo más cercano de gente que conoces, haces marketing con WhatsApp Business, que es una herramienta muy potente también y bueno, está todo en tus manos. Digamos que te conviertes en... Aprendes mucho, aprendes mucho, pero evidentemente el tema de una editorial pues tiene... Quizás te permite centrarte más en solamente escribir, ¿no? Claro, pero en todo caso pierdes el control, incluso un poco de rentabilidad, digamos, ¿no? Porque a ver tanto o más intermediarios, pues esa rentabilidad se tiene que diluir en todos los participantes del proceso. Eso es, eso es. Y luego al final hay otro factor muy importante que en los tiempos que corren, Katia, la longitud del libro, ¿no? Yo el primero que publicé, bueno, el que publicé en 2018 eran 20.000, 22.000 palabras y me di cuenta que es una longitud que la gente se termina el libro y eso es importante, ¿no? A la hora de recibir reseñas... ¿Cuántas palabras decías, perdóname? 20.000, 20.000, 22.000 palabras, que bueno, 2.000 al día tampoco es tanto, ¿no? Yo le recomendaría a la gente que lo haga con tiempo, a la gente que sea procrastinadora, existe la preventa en Amazon, es decir, tú puedes decir, mi libro va a salir dentro de tres meses y dentro de tres meses lo tienes que tener. Es un sistema que a mí me ha servido, te diría que las tres veces, ¿vale? Lo he necesitado las tres veces ponerme una fecha para realmente tenerlo en ese momento terminado. Pero bueno, el control, la verdad es que la sensación de control de tu obra es total y luego también sé por gente que conozco que al final escribes el libro que tú quieres escribir. Creo que hoy en día, con el storytelling, y creo que en mis libros se nota un poco, el primero quizá es más te cuento mi vida, pero el tercero es mucho más te doy estas herramientas, ¿no? Que yo creo que eso es lo que la gente necesita también, o sea, está bien que hables desde tu historia, pero hay una evolución en mis libros que va más hacia, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay gente que con un mes sin ingresos ha entrado en barrera económica, ¿no? O sea, tiene varias dificultades económicas porque le ha faltado un mes el trabajo o dos. Claro. Pues tengo un capítulo dedicado a la educación financiera, ¿no? A concienciar, a herramientas, incluso herramientas de inversión, que por supuesto no voy a decir que la gente las tenga que usar, pero sí cambiar esa actitud con el tema del dinero, que me parece un tema interesante. Oye, hablando de temas, mi querido Nacho, me gustaría que nos compartas un poco cuáles han sido los libros que has lanzado y cuáles son las temáticas. Pues mira, como te decía antes, el primero se titula No soy el típico y ese es una, digamos que te diría que es como un tráiler, ¿vale? De mi vida. Y como digo yo, es una historia de amor y humor que tiene mucho de emprendimiento, ¿no? Entonces es un poco como naciendo, o sea, como un nacimiento que estaba lleno de singularidades, pues los pies planos, la cabeza grande, un poco el patito feo que con cinco años se subió en un escenario con tantos chistes en una boda, termina con una persona que después de tocar el piano adolescente y de dirigir una empresa bastante aburrida durante 20 años, encuentra al amor de su vida y esta persona le enseña que también puede tener el trabajo de su vida que tiene mucho que ver con lo que hizo ese niño de cinco años, ¿sabes? ¡Guau, qué maravilla! Tienes contar historias. Y contar en historia, ¿no? Es lo que engancha ahí. Eso es. Y utilizando mucho el humor, ¿vale? Porque tengo un pasado de monologuista, de stand-up comedy y el humor está incorporado en todo lo que escribo. Entonces, al final, sí que vas encontrando... Hay una cosa muy importante, Katia. Yo he aprendido a escribir, creo que mucho mejor, desde que he escrito libros. Y digo esto porque tengo un blog desde el año 2007. Nada como escribir un libro que queda negro sobre blanco para que aprendas a escribir. A escribir. Nada como tener que... Porque tú te puedes pedir copias de autor para ti, ¿vale? Te pides copias de autor y tú lo revisas antes de que se publique ese libro. Lo revisan, lo pintarrajeas y te escandalizas a veces como diciendo esta comaja no va aquí, ¿no? Te quiero decir que aprendes muchísimo. Aprendes a ser más contundente con las frases, a no alargarlas, a no hacer subordinadas. Es francamente interesante. El segundo libro va sobre las redes sociales. Fue un experimento y se titula Ya no me gusta. Y habla de mi desconexión de las redes sociales. Cómo estuve seis meses fuera de Facebook, de Twitter y de Instagram. Y las motivaciones, ¿no? Escribí un diario sobre los 30 días que te da Facebook para arrepentirte. Y lo que yo fui sintiendo sobre eso. Porque realmente creo que las redes sociales generan un... O sea, tienen una parte buena. Yo siempre digo en el libro que si estás en las redes sociales tiene que ser para un fin concreto. ¿De acuerdo? Pero que normalmente si estás por alimentar tu ego es un negocio solamente para el dueño de la red social, ¿no? Es una reflexión en torno a todo eso. Y que las redes sociales nos dan la oportunidad de llegar al mundo entero. Pero que lo más saludable es tener un fin. Normalmente empresarial o profesional o artístico o lo que queramos. Un fin y utilizarlas para llegar a ese fin. Pero no son un fin en sí mismo. Y el tercero que se titula Pareja y Equipo. Que ha sido escrito durante la cuarentena aquí en España. Pues bien, a cerrar un poco el círculo del primero de ellos, ¿vale? Habla un poco de la familia. De cómo nos hemos visto en casa de repente con nuestra pareja, con nuestros hijos. Habla de cómo hemos tratado a nuestros mayores, a nuestros pequeños. A nivel social, ¿no? Aquí en España ha habido muchísimos fallecimientos en residencias de ancianos. Y cómo te relacionas con esa gente que vive... O sea, tu casa es una casa o es un hogar. Lo has convertido en un hogar, ¿no? El ocio competitivo, que no vale con salir a correr. Tienes que ser runner y hacer un Iron Man y esas cosas, ¿no? Y sobre todo el tiempo y el dinero. Cómo cuanto menos dinero tengas, cuanto menos deudas tengas, más tiempo vas a tener para ti y para los tuyos. De eso van los libros. Qué maravilla. Qué excelentes temas, mi querido Nacho. Gracias por compartir. Me lo estoy apuntando y ya estoy con ganas de abrir esos libros, de adquirirlos. Hablando de este tema súper interesante que, como comentas, ¿no? Un poco la evolución de haber lanzado el primer libro a través de una historia y después cómo vas evolucionando. Y a la larga los libros lo que van es a transparentar o a plasmar, más bien dicho, lo que está viviendo o la evolución que está teniendo el escritor, que me parece sumamente valioso. Ahora, cuéntanos un poco si las personas que quieren acceder a estos libros, obviamente, solo lo hiciste en formato e-book y los podemos encontrar solo en Amazon. Están en formato, los tres están en formato e-book y los tres están en formato de tapa blanda. O sea, los tres en formato papel también. Y luego, para mí es una cosa, hay una cosa muy importante, Katia, que incluso te diría más. Entonces, para mí estos libros, yo siempre tengo una caja en mi casa con mis libros, porque además el coste para ti como dueño del libro, la verdad es que es muy competitivo, ¿vale? Yo en vez de enviar un currículum, quizá le envío a alguien un libro. O yo quedo a tomar un café con una persona. Yo soy muy amante de desvirtualizar cuanto antes y nosotros lo hemos hecho bastante rápido. Pero yo, como te decía antes con las redes sociales, si tú conectas con alguien en LinkedIn, por ejemplo, que es donde más presente estoy, si te puedes tomar un café porque estás en la misma ciudad, fenomenal, ¿sabes? Hazlo, hazlo, porque va a ser la mejor forma de... Y quizá le puedes llevar tu libro, ¿no? En vez del currículum le puedes llevar tu libro, que me parece que es una herramienta súper potente, en este caso por la tipología de libros que te digo, pero sí, o sea, están en todos los formatos, sí. Y ahora hablemos un poco, si es que se puede, de precios, ¿no es cierto? ¿Cuánto está adquirir tus libros? Pues en el formato e-book, en el Kindle de Amazon, están a 2,99 y en papel están a 9,99. Ok. Pero como te decía antes, tienes herramientas como, por ejemplo, yo podría elegir hacer una promoción este fin de semana, como te he comentado, los fines de semana, los domingos que llueve, son los mejores del mundo para... Un domingo por la tarde que llueve es el mejor momento del mundo mundial para que se venda un libro de Amazon, o contratar un viaje o cualquier otra cosa cuando se pueda viajar, ¿no? Entonces tú puedes decidir promocionarlo por lo que sea, o en cualquier momento lo puedes bajar de precio, o incluso lo puedes, yo qué sé, a periodistas o a contactos que tú tengas, se lo puedes enviar a su Kindle directamente porque tú tienes el archivo original. Es que no hay nadie detrás de ti, ¿vale? Entonces, eso es alucinante. Y el de papel también lo decides tú, dime. Y eliminas las barreras, ¿no? Qué valioso. Te iba a preguntar una cosa, pero con lo que me acabas de preguntar ya se me olvidó la pregunta. Pero en todo caso, qué maravilla poder... Ah, ya, se me vino. Dentro de esta estrategia que tú, gracias, nos compartes, de que dentro de Amazon los domingos, los fines de semana podemos promocionar y es cuando de pronto la gente está justamente como que más apta para entrar a estas promociones, ¿no es cierto? Tú has podido medir, ¿se puede medir dentro de Amazon, ya que hablábamos incluso del SEO, de cómo posicionar, saber desde dónde más la gente se descarga tus libros, ¿de qué países se descargan? Sí, sí. De hecho, llevan con una beta de informes bastante tiempo, pero es muy detallada y te vienen los países donde más se ha descargado y no sé si llega a ponerte el sistema operativo y todo en el que se te han descargado. Tienes en cuenta también, que lo digo por el tema del emprendimiento, que tus libros están vinculados a tu cuenta. Yo tengo cuenta de afiliado de Amazon, con lo cual, aparte del beneficio que tú te llevas por el libro, luego hay una pequeña, pequeñísima, pequeñísima cantidad que también te revierte por la parte de que has llegado con un enlace de afiliado. Yo les envío, como bien sabes, un enlace para promocionarlo, para que la gente le eche un vistazo, envío el enlace que directamente les abre el libro. Les abre el libro y les permite leer el 10%. Es que está todo muy bien pensado, ¿no? Muy bien pensado. Luego, si encima haces trailers, yo he hecho cuatro en el confinamiento, he hecho cuatro book trailers sobre el libro, que eso también es muy interesante, sobre todo si son de 30 segundos máximo un minuto, aunque uno de los más populares se me fue a los dos minutos, pero sí está bien que esas pildorillas también te sirven mucho, porque además, Katia, lo digo para tus oyentes, tu página de autor en Amazon ya es un currículum. La página de autor que tienes en Amazon con todos tus libros, con todos los book trailers, puedes vincular incluso tu blog, si tienes un blog en el que lo puedes vincular y aparecen ahí las entradas. Me parece una página web más. Y luego lo que te he contado antes, hay herramientas incluso para, lo digo porque no sé escuchar a gente que sea muy amante del SEO, hay todo un mundo detrás del posicionamiento de los libros. También en España desde hace muy poco están las campañas de Amazon. Tú puedes invertir en anuncios como lo haces en Google Ads. ¿Dentro de Amazon? Dentro de Amazon, con tus pujas, con tu gasto diario, eligiendo tú las palabras clave. Y me parece, yo todavía te confieso que en eso estoy afinando un poco, porque también se produce un fenómeno súper chulo que es, si mi tercer libro se vincula con el primero, se están provocando ventas, muchas del tercero, porque es el que está ahora, pero también del anterior. También del primero, que es con el que más vinculado está, el de las redes sociales, es una rara avis que me apareció por ahí. Oye, hablando de campañas, qué interesante el tema de las campañas dentro de Amazon. ¿Tú tienes una idea igual que Google? Tú puedes controlar el presupuesto y son accesibles, ¿es fácil lanzarlas? Son muy fáciles de lanzar. La verdad es que tienes lo típico, vas a establecer el periodo en el que la quieres lanzar, tienes un presupuesto diario, que normalmente, para la gente que no controla mucho, existe la opción de que el sistema te lo haga todo, pero es muy ineficiente. Sobre todo si las palabras claves las elige el sistema. Claro. O sea, tú tienes que pensar, Katia, tienes que pensar el título, y la verdad es que mis títulos son bastante personales, no son muy SEO, pero todo lo que pongas en la descripción del libro tiene que ir alineado hacia el SEO del libro. Y lo que pongas en la descripción, cuando tú entras en un libro de Amazon y ves el texto de qué va este libro, ahí tienes que procurar que estén las palabras clave del libro que te van a posicionar. Y luego la categoría. Las dos categorías que te deja Amazon estar. Y luego en lo que comentábamos, el presupuesto diario, y luego la puja por cada una de las palabras clave. 0.30, 0.50, pues cómo pasa con Google. Claro. Ahí estoy. La verdad es que estoy aprendiendo mucho en eso y tengo la esperanza de que eso siga creciendo. Oye, Nacho, qué fascinante todo. Me has abierto otra. Yo no sabía que se podían hacer campañas en Amazon y claro, tiene mucha lógica en base a lo que ya se comenta o lo que se sabe ya de cómo lanzar campañas en Google. Entiendo que debe manejar muchas cosas muy similares y cosas ya personalizadas dentro de la propia plataforma y que tienen que ver en este caso con el mundo de los libros. Concuerdo contigo plenamente que generar estos libros, una te va a ayudar a tu crecimiento, a saber expresarte en forma escrita, te va a aumentar tu currículo. Y nos has dejado con este abre bocas realmente súper interesante de un nuevo mundo a descubrir para todos aquellos amantes de compartir lo que nos está pasando, de utilizar de pronto el history telling para darnos a conocer con nuestro portafolio de servicios o de productos. Entonces, ahí me nace otra pregunta, mi querido Nacho. Tú das también asesoramiento de lo que entiendo a estas personas. Aquellas personas que nos están escuchando y comienzan a decir, guau, yo estaba pensando en escribir, pero ya veo que lo podría hacer. Mira, acá en Latinoamérica todavía, en relación a otros países y sobre todo acá en Ecuador, que es donde se está lanzando este, desde donde se hace este podcast, la gente todavía tiene un poco el tema más físico que el virtual, pero esto a propósito del confinamiento ha ido creciendo muchísimo más. ¿Cómo podríamos nosotros a las personas que están interesadas en hacer este proceso de lanzar tu libro, de entender un poco el history telling y todo lo demás? ¿Tú les puedes asesorar y más o menos un presupuesto de cuánto sería? De pronto esto también es una pregunta muy amplia, pero más o menos un rango para tener una idea. Pues mira, te cuento. Yo lo que trabajo primero con mis clientes es, bueno, en mi página web, en nachocaballero.com, ahí tienes todas las formas de contacto y puedes ver un poco todos los trabajos que he realizado. Puedes ver vídeos, diferentes vídeos de mis canales de YouTube, la parte que te he contado de monólogos. Claro. Y luego la parte que tiene más que ver con charlas TED, que también he dado, o con charlas de FACAPNIGHT, que la verdad es que son muy divertidas. Y a partir de ahí, yo lo que hago con mis clientes son sesiones, suelen ser dos o tres sesiones en las que la persona, digamos que tengo en la mesa de operaciones, en el quirófano, me queda la vida de mi cliente en piececitas, ¿vale? Cuanto más se abra el cliente, más fácil va a ser que consigamos contar su historia. Y luego puede ser esa persona la que la cuente, o puedo ser yo la persona que me encargue de elaborar eso. Lo más frecuente en este momento, como te decía antes, y me está pasando mucho durante el confinamiento, ha sido altos directivos de empresa que necesitan un discurso. Que necesitan un discurso, lo que pasa es que muchas veces esta apuesta en común sobre lo que ha pasado en su vida, este storytelling sobre su vida, provoca otras emociones que son mucho más personales. Pero ¿sabes lo que pasa? Que una clave para mí, para triunfar, entre comillas, es que lo que hagas tenga sentido si lo haces tú. Es decir, sea tan auténtico que si no lo haces tú, pierdas sentido. Tanto en lo que escribas, como en la charla que des, como en el monólogo que hagas, pongas una parte de ti. Y para mí eso es fundamental. Y luego también asesoro en el tema de Amazon, en el tema de cómo publicar Amazon, y allanar un poco el camino al cliente para que le sea más sencillo poder publicar sus libros. Claro, en este caso estamos viendo como dos tipos de fases. Aquellas personas que de pronto solo quieran que tú les ayudes con el storytelling para contar su historia o cómo justamente aterrizar aquella historia con todo lo que ellos son en este momento. Y por otro lado, que lo puedes hacer tú o que lo puede hacer la otra persona. Y que la otra sería pues aquellas personas que digan, ya, sí, quiero hacer el storytelling, quiero contar un poco, pero también quiero lanzar mi libro, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este enfoque, hablando un poco de presupuestos, ¿de cuánto hablaríamos de la primera y la segunda parte? Bueno, pues de la primera parte, la primera parte de conocer tu historia y lo más habitual, el 90 o el 95% de los casos, es que sea yo el que escriba por lo menos una primera versión como de 2.000 palabras, eso suele estar en torno a los 500 o 600 euros o dólares, más o menos, aproximadamente. Luego, si tenemos un asesoramiento para el tema de cómo publicar el libro, pues podría llegar a duplicarse, 800, 900, aproximadamente. Ok, pero en este caso tú me imagino que le haces todo un acompañamiento para que esta persona sepa cómo dar los primeros pasos hasta entrar. Y me imagino que más debe ser eso, ¿no? Bueno, después habrá seguramente seguimiento de tu parte, pero ya la primera, que es el miedo a lo desconocido, a cómo dar en Amazon, qué hacer, por dónde involucrarse. Evitar tener que subir tu primer manuscrito 50 veces, que lo hice yo la primera vez, hasta que lo vi bien, que me enviaba, mi propio libro me lo enviaba a mi Kindle, hasta que lo vi que cuadraba, que tal. Todo ese tipo de cosas te las puedes terminar a lo rato. Y hay otro tema muy interesante del emprendimiento, que el mínimo para publicar en Amazon es realmente bajo. Cuando digo el mínimo de páginas, no sé si está en torno a 20 en formato e-book, en formato Kindle, porque también es muy interesante los libros que se llaman ahora de low content. Es decir, libros que resuelvan una problemática, que a lo mejor puede ser un post muy largo o un contenido que a lo mejor está en otro formato, es muy interesante convertirlo en un libro. Si soluciona algo concreto a la gente, es muy interesante esa opción, porque aunque solo sea en formato e-book, estos libros se suelen también vender muy bien, son muy interesantes. O sea, que si la gente tiene un conocimiento que va más allá de un e-book gratuito, con nociones muy básicas, que también es otra forma de conseguir leads. Esta forma de escribir libros cortos, pero que solucionen un problema, no digo que lo pueda hacer cualquiera, pero desde luego el horizonte de la dificultad que va a tener o el tiempo que va a tardar en hacerlo, se reduce drásticamente. Con lo cual, cuando hablamos de escritor, me gustaría que tus oyentes o la gente que vea este vídeo piense también en que a lo mejor no son ni siquiera las 20.000 palabras que yo he hablado antes, es mucho menos. ¡Qué maravilla! Realmente interesante. Me quedo fascinada con todos aquellos nuevos horizontes que se pueden elaborar dentro de saber contar una historia y cómo aquellas personas que de pronto sí quieran transparentar su vida y darse a conocer y compartir su conocimiento a través de un e-book, es una estrategia muy válida y que pues aquí tenemos a Nacho que ha tenido la gentileza de abrirnos este nuevo horizonte y van a quedar en las notas del programa todos los enlaces. Y hablando de esto, ya para terminar, mi querido Nacho, palabras finales tuyas para toda la audiencia y dónde te podemos encontrar. Bueno, pues como os he comentado antes, la página web, ya la he dicho, la de nachocaballero.com, ahí tenéis todo. Y luego decirle a la gente, y yo lo he sentido así, que este tiempo un poco de pausa, este tiempo muerto que nos ha tocado vivir de forma forzosa, se puede aprovechar para que sea un tiempo vivo. Y el hecho, es verdad que ha habido una avalancha de escritores en Amazon de repente, incluso Amazon ha tenido atasco para tramitar todo eso, pero creo que nos hemos dado cuenta más que nunca que hagamos lo que hagamos, y yo soy el primero porque he tenido varias entrevistas también cruzando el charco y hasta antes de esta tragedia mundial, nunca me había pasado, tenemos que salir de nuestro entorno, tenemos que apostar por las nuevas tecnologías y también por lo que he dicho antes, en cuanto que puedas, una persona interesante, tómate un café con ella y si tienes tu libro y ese libro habla de ti, te presenta a nivel de marca personal, llévaselo porque te va a costar realmente poquísimo dinero tener una copia de tu libro en tu casa. Creo que es una nueva herramienta, es muy tangible, las tarjetas se pierden, los folletos se pierden, pero nadie tira un libro, ¿sabes? Y si al final luego tienes, hay que trabajarse eso también, la voz literaria, todo lo que haya escrito en un blog, que de verdad que se ponga a escribir un libro y que hasta que no esté convencido de que está bien escrito no le dé luz verde y se dará cuenta de que aprende mucho más sobre el proceso de escribir que escribiendo en un blog, que las entradas del blog van quedando ahí atrás y normalmente no las repasas para ver si están, no lo sé, es una idea, ¿no? O por lo menos lo que me ha pasado. Claro, claro. Pero vamos, que dejar una huella, lo clásico, ¿no? De tener un hijo, yo tengo dos, tengo cuatro, tengo en realidad cuatro libros, lo que pasa es que uno es mucho más antiguo y al final sí es verdad que ha sido un crecimiento brutal y a nivel de networking y me ha abierto puertas muy interesantes el haber escrito los libros, te da autoridad sobre los temas que tratas. Por supuesto, claro que sí, te comienzas a ver, es como lo que se habla en el inbound marketing, ¿no? Cuando tú generas contenido de manera constante, enfocado a eso que tus conocimientos y cómo tú ayudas a esos clientes, empatizas, te genera como un referente en el sector, lo mismo estaríamos hablando del tema de cuando lanzas estos libros justamente para ayudar a ese nicho. Qué interesante, mi querido Nacho, y antes de cortar, ¿hay algún límite para que las personas, o desde qué edad de las personas pueden lanzar los libros en Amazon, que es lo que hemos visto ahora? Pues la edad no la sé, pero no lo sé. Ahí me pillas, no sé de cuál es el límite, pero vamos, mi hijo tiene seis años, se llama Oliver, y esta mañana me he emocionado porque como les tenemos que dar clase en casa, porque no hay cole. Yo es que con ocho, nueve años escribí mi primera historia para enamorar a una chica de clase que se fue con otro, con un profesor que era mi profesor Kittin, tipo el club de los poetas muertos, y yo me emocionaba esta mañana viendo a mi hijo cómo está con la lectoescritura. Por eso te decía, y ahí compaginamos como padres, a mi hija le encanta la lectura, yo le decía incluso algún rato, quien sabe, ya me voy a entrar a tu página, revisar el detalle, quien quita que te pido apoyo, porque dentro de mis proyecciones es lanzar un libro. Y con todo esto que me has compartido, a mí que me encanta el tema del mundo digital, me parece interesante contarlo desde la historia, los comienzos, para que la gente incluso empate más contigo. Y mi hija me decía, mami, porque a ella le encanta, ella se lee libros incluso hasta más que yo, es impresionante y tiene 12 años. Entonces, decía, yo te puedo ayudar cuando quieras lanzar el libro, pero ella en el sentido de que como le gusta ver, la pasta, que como tiene que estar. Pero le voy a contar ahorita todo este gran escenario de lo que es lanzar un e-book. Por eso te preguntaba, ¿será que los niños pueden de pronto, y como tú bien comentaste, hiciste una historieta, un libro, algo. Eso es. ¿Se puede lanzar esto? O sea, alguien lo puede lanzar, o a través de pronto algún adulto se puede lanzar en la plataforma. Hombre, claro. Pero sí, es interesantísimo. Yo la historia que hice era para... Bueno, el fin era el que te he contado, pero es que hice dos temporadas, Katia. O sea, te estoy hablando de los años 80. Mediados de los años 80. Entonces, el manuscrito de la segunda temporada lo tengo en el mueble del salón y hoy he prometido a mi hijo que se lo voy a leer, se lo voy a enseñar. Porque, claro, tiene esa escritura que él está haciendo, esa lectoescritura en la que se enlazan las letras todavía, antes de que luego ya se vuelva todo mucho más caótico. Claro. Y, por supuesto, de hecho, otra cosa más que te cuento de Amazon, y no lo tengo explorado, pero no lo descarto, es que puedes escribir libros para niños. Tiene una aplicación que todavía no he probado, pero que ya sé que existe, ya me la he descargado, para escribir libros para niños. Entonces, bueno, es otro campo más. O sea, mensaje para tus oyentes y para la gente que vea este vídeo, no hay excusa. Por favor, parálisis por análisis. Eliminarlo. Mejor hecho que perfecto. Dejar de procrastinar. Si no sabes si vas a ser capaz, hoy es 5 de junio, ponte, que lo lanzas el 5 de septiembre y comienza la cuenta atrás de Amazon, ¿vale? Y con tres meses tienes que... Hombre, es mejor que ya tengas la idea en la cabeza. Hoy eso me pareció genial, ¿no? O sea, es el reto. Tengo tres meses, Dios, llueve, rueda y reba, y claro, la idea sería planificarte en el tiempo para no dejar al último y que en realidad puedas sacar un producto que te sientas orgulloso y que de hecho de eso se trata, ¿no? Que saques algo que esté bien por el respeto a ti y a la gente que va a ver el libro y no hagas cualquier cosa, ¿no? Mi querido Nacho, qué bestia. Como te digo, siempre nos falta tiempo en las entrevistas, la pasamos delicioso, aprendemos un montón. Te agradezco infinitamente todo lo que nos has comentado. Todo muy valioso contigo y para todas las audiencias también van a quedar, como les decía, en las notas del programa. Así que, pues, estamos terminando. Mi querido Nacho, gracias, gracias, muy gracias por este espacio y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en formatos de video, en YouTube, porque también estamos sacando directos en Facebook Live. Hoy en la tarde, a las seis de la tarde, también sale esta entrevista para todos aquellos que se la perdieron y, pues, en forma general, gracias por estar ahí a la audiencia porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista. No, con un segmento de Marketing y Ventas. El jueves tenemos otra entrevista y, pues, nos vemos. Un fuerte abrazo, bendiciones, los quiero mucho. Gracias, mi querido Nacho. Hasta luego, muchas gracias.